Descendiente de alemanes que se asentaron en la zona de Palma City, al norte de la provincia de Camagüey en el siglo XIX, Osvaldo Bichot goza de un bien ganado prestigio como agricultor. Su finca, La Juanita, con algo más de 3 hectáreas, el año 2012 aportó a la empresa de semillas alrededor de 10 toneladas de frijol y una cifra similar de maíz. De enero a la fecha, el volumen entregado sobrepasa las 7 toneladas. No ha fallado nada, el combustible, los paquetes tecnológicos, todo ha estado bien. ¿Cómo está la atención que debe prestarle la empresa? No, no hemos tenido problema ninguno. La empresa con nosotros trabaja muy bien, estamos siempre al día, si hay algún problemita, enseguida corremos para allá y no destruirnos los problemas siempre. Bárbara Bichot, prima de Osvaldo, entrega también sus producciones para garantizar la semilla de otros campesinos de la provincia, tarea en la cual sumó unas 20 toneladas en el 2012 y supera las 10 de enero a la fecha. Estamos buscando una semilla que tenga mayor rendimiento para el país que no tenga que comprar, exportar la semilla para acá. Esa es la función de nosotros. ¿Cómo ve el año? Bueno, este año se ha comportado un poco mejor que el año pasado. En el asunto de los paquetes tecnológicos, el combustible para el riego, no ha fallado. Bárbara es además ganadera y el año precedente entregó al Estado más de 40.000 litros de leche con 25 vacas en ordeño. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.